Es así que antes, que es la medida preventiva, no solamente en las instituciones educativas de alumnos, sino también que ustedes sean portavoz en su casa, decirle a mamá, papá, tenemos que prepararnos de esa manera, mamá, papá, tenemos que ver antes, evalúa las estructuras de tu casa. Junto a más de 700 alumnos de primaria y secundaria de la institución educativa Fernando Belaúnde Terry de Atevitarte, el viceministro de gestión pedagógica Martín Vegas participó en el IV Simulacro Nacional de Sismo, que organizó el Ministerio de Educación en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil. Durante 48 segundos, niñas, niños y adolescentes efectuaron una rápida y ordenada evacuación de sus aulas y se ubicaron en las zonas seguras señaladas en el patio. Los equipos entrenados en primeros auxilios atendieron también con celeridad a los heridos y contusos. En Lima, de todas maneras, va a ocurrir un sismo. Esto es algo que tenemos que estar preparados porque sí o sí va a pasar y no vamos a saber cuándo. Entonces, estas acciones son fundamentales para que estemos preparados acá. También, antes del simulacro, fui invitado a un salón de primer año, donde he visto que los profesores están trabajando con los estudiantes en lo que es lo más importante, el aprendizaje previo, la preparación para estos casos. El protocolo de prevención de desastres establece procedimientos a seguir antes, durante y después del sismo. Por ello, el director Teófilo Aro López entregó el reporte de incidencias y daños registrados en su local al titular de la UGEL 6, profesor Américo Valencia, para que éste, a su vez, lo envíe al Ministerio de Educación. Esta acción debe realizarse antes de que transcurran 24 horas del simulacro. En el Ministerio de Educación se ha hecho el simulacro y se ha activado el COE, el Comité de Emergencia para todo el sector de educación, donde, articulados a INDECI, se toman las decisiones de respuesta que haya que hacer inmediatamente ocurrido un sismo. El Simulacro Nacional de Sismo contempla también acciones de prevención contra huaicos en la sierra, inundaciones en la selva y tsunamis en la costa, casos para los cuales las instituciones educativas deben estar preparadas para la evacuación hacia lugares seguros identificados previamente. Gestión de riesgos y prevención de desastres para salvaguardar vida de los estudiantes peruanos.